Así es, compañeros, muchas gracias. A esta hora desde la pista en Celaque, aquí en la ciudad de Graciela Empira, donde se está realizando el traslado de la persona que ha sido capturada en horas más temprana, esto en Santa Rosa de Copán. Hablamos del exdiputado Carlos Roberto Guevara. En estos momentos está siendo trasladado por un helicóptero de la Policía Nacional hacia la ciudad capital, escoltado por miembros de la DIPANCO y también de la Policía Nacional asignados al departamento de Copán. Va a ser bastante rápido, acaba de aterrizar en estos momentos aquí al aeródromo Celaque y rápidamente está siendo trasladado hacia la capital. Allá estará nuestro compañero Bride Leuceda, dándole seguimiento a esta información que se ha generado desde horas muy tempranas con la captura de este exdiputado, acusado por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública a título de autor. Carlos Roberto Guevara está siendo trasladado hasta Tegucigalpa para ser presentado ante los juzgados competentes. Esta es la información, compañeros. Retorno a los estudios principales. Les informó Adriana Oliva. Bueno, gracias a Adriana Oliva y tenemos buenas noticias. Buenas noticias, así es. Vamos a estar atentos cuando él ya llegue aquí a la capital. A las dos de la tarde será la audiencia de este exdiputado suplente aquí en la capital de la República. Vamos a estarle brindando todos los detalles. Así es, avanzamos con más información. Le hablo de Banasupro.